Mi compañera, ajá, nosotros fuimos dos, ya solo 250, 300 a la semana, dijo, ya no es nada para nosotros porque con 100 quechales ya no se compra. Sí, con 100 quechales ya no, antes todavía estaban baratas las cosas, pero ahora ya no. Ahora ya no, ya no, así que pasa. Decían como que fuera de 10 a la semana, sencillo. Te vayan a una tienda, a la teto que dejó, a tu boli, 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 a tu boli. Cuando mira uno, ya no tiene. En un ratito se lo gasta uno. Sí, en un ratito. Sí, es que quitaran ahora. Solo el tomate lo están dando a 10. Rara la persona que llega a vender a 6, 7, pero la mayoría, claro, no está. Sí, usted, la verdura está bien. La papa es la que se dio más. A 12, 13, algo así está, ¿verdad? Sí, es la que se dio más. Entonces, un whisky, le están dando 8, quechales, un negro. Sí, una zanahoria, un río. Nos están dando 8, hay ya 4, y así están abreviados los precios, pero si no hay nada ahora de 2 quechales, 2.50, 1.50 ya se terminó. Sí. Sí, ya se terminó, pues ahora ya está duro la situación, va, ya no es lo mismo. Cada día va peor la economía. Así como va el trabajo, así van las cosas. Así va subiendo. Sí, en lugar de que el trabajo va alto y las cosas van bajando, pero no, sube el trabajo y sube las cosas. ¿De precio? ¿De precio? De parejo. Parejo va ahorita porque igual está en las palmas, la bananera, pues ahorita ya es alto el trabajo y menos precio que uno gana. Sí, antes de la bananera, pues solo, ahí sí solo 8 meses tardé de desflores, pues solo ganaba 900 a la quincena. Y 4, acaban 8 meses trabajé ahí, pues gracias a Dios me fue bien, pero al final de que me junté ya no estoy trabajando. Y desde hoy, pues muchas me dicen, deja recomendar a tu hija, es con alguien que da pecho, dicen, y anda a trabajar. Ajá, pero no tengo ese corazón de dejar a mi hija con otra persona, porque no la van a cuidar como yo la fui. Ya vas, están chiquintis. Sí, yo lo dedico un rato, mi tiempo, le doy su pecho, me siento, a veces me pongo a bromear con mis niñas, que ya con otra persona, pues algo que harán, yo sé que les van a pegar. Ajá. Sí, entonces no tengo ese corazón en dejarlo. Sí, aparte que no tiene donde, es un lugar estable. Seguro, pues no hay. No hay un lugar seguro. No hay un lugar seguro, entonces, por eso digo, pero, ya salió de que, ya voy a conocer donde voy a vivir. Sí, ya, ya vamos de camino, mire. Sí, ya voy feliz. Mis hijos están tan cansados de verlo, de las 4 de la mañana, pues ellos se han levantado. De ver ahí. Sí, de la alma. Y nos dicen que, ay, don güeyito, no se apura. Ay, don güeyito nos mintió, que dijo que temprano, no se apura. Y el nene, mamá, dijo, nadie llama a don güeyito, y dice que se apura. Y le dije, no, ¿qué vamos a hacer desayunas? Ay, no, que no sé qué, yo no sé cuándo. Y le dije, no, es que vamos a salir, le digo, vamos a ir a la escuela. No, pues con un güeyito, dijo que va a venir temprano y ya no ha venido. Entonces, ni se ha dormido, ni se ha dormido, ni se ha dormido, ni se ha dormido. Sí, como la nena, sí, la durmó un poco el sueño en el camino. No, otra a las 5 salimos de aquí. Se durmió. A las 5. De aquí. Ajá. Ajá, y pues ya ve que sí está lejos, ¿eh? Sí, está lejos. Yo siento que está lejos más de aquí para nosotros. Con duda para el Río Rado está un poco más cerca. Sí. Pero para acá sí está lejos. Está bastante lejos. Sí. Pero ahí sí que el sacrificio que hacemos nosotros, pues, con todo gusto. Sí. Y es una bendición que llevan ustedes también. Sí. Es una bendición porque Dios siempre lo ayuda a uno cuando lo hace de corazón. Sí, así es. Así es, Dios le ayuda a uno y siempre, como le he dicho, siempre yo agradezco primeramente a Dios que está arriba porque Él es el que nos cuida y está. Y a ustedes, como que ya ahorita ya voy feliz, ya vamos ahorita a ver el camino, ya. Y no sé, no sé si ya vamos a llegar o falta. Aquí se llama el Cantón Filipinos, miren. ¿Aquí? Ajá. El Cantón Filipinos. De allá donde estaba la ceiba, no sé si la vio. Ajá. En el centro. Ajá. Ajá. Como aquí es jabalí, generalmente hablando de jabalí, pero tiene sus cantones. Sí, güey. Es igual que allá. Sí. Sí, allá no dicen San Basilio, pero allá tienen igual sus cantones, está la campesina. ¿Cómo es San Basilio? Donde estamos nosotros, San Basilio. Ah. Ya más abajo la campesina. ¿La campesina? Sí. Después va la fortuna. Ah, pucha. Después va el, ¿cómo se llama? El recuerdo, la memoria. Así. ¿Y usted dónde, cómo se llama ahí donde vive ese San Basilio? Ah, San Basilio. Sí, acá es San Basilio, también. Entonces igual que aquí. Va a venir a vivir a Cantón Filipinas, doña Ana. Ajá. A los tres. Sí, con los tres niños. Aquí como se ve niña, pues, un poco contenta porque ya vamos a llegar ya. El nene me llega como, mira. Ajá. A ver, viene bien. Está atento a ver dónde es. Y él se le queda. ¿Se le queda? Sí. Sí, como para taparle los ojitos a todas las niñas. Ajá. Ajá. Está atento a la niña. Y es bueno para las cámaras de teléfono porque cuando dicen, mira aquí, bueno, dicen, pasa en la escuela, baila la niña y baila atrás. Así se mueve, le dice a su hermanita, y ella se enoja. Así se cuando la niña bailó el día lunes. Ajá. Cuando el boyito quedó que iba a llegar, no llegó. Ajá. Y la vamos a ir a grabar, dijo, bailó la niña. Y viene este, y yo así me muevo. Y le dice, la niña, bailate, le hijo, vamos a querer hacer porras para mí. Ajá. Y le dicen, sus amiguitas de ella lo molestan. Ajá vos, tu mamá sí fue antes por eso, tú hacías eso, te gusta bailarle. Es bailarín el nena, entonces. Sí, a eso sí le gusta bailar. Ajá, vamos a ver, pues. Sí, se chivea, ¿verdad? ¿Te gusta bailar, Roberto? Le vamos a poner la música al Roberto. Roberto, ¿te gusta bailar? ¿Bailás, Roberto? Roberto. No, dice. ¿Qué es Roberto? ¿Ese es su primer nombre, Roberto? Roberto Abraham. El primer es Roberto. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Pues, pues, yo tengo un hermano que se llama Abraham también. Sí. Ahí es el cachél de un mi hermano, que nos dejó tirado con un camino. Un camino amarillo. Nos dejó tirado, se fue a la chingada con la escritura, y nos dejó en la ruina. Ah, sí. Ese también nos ha llevado a la ruina porque nosotros tuvieramos un terreno. ¿A ustedes tenían terreno? Teníamos, pero él se lo llevó. Sí, él se lo llevó. Así está una señora ahí mismo donde ustedes viven, va. Ah, ella también. El hijo, los de joven, hipotecados, los de joven. Y a ustedes, y a ustedes su hermano. Nosotros no es su hermano igual. Pero cuando yo a mi papá y a mi mamá, que tengan paciencia porque Dios les va a ayudar, le digo sí. Pero gracias a Dios que donde han prestado dinero, no los han sacado. No, les han dado tiempo, pero ahí sí que solo esperando, como le digo yo a mi mamá, que imagina el día que les salgan donde se van a ir. Porque aquí nadie va a pagar. Pero ahí sí que solo Dios les ayuda, va. Por eso dicen, Evo, gracias a Dios si tú encontraste donde estar con tu niño, pues el día que nosotros nos morimos, ya sabemos que no te quedaste sola, pues te quedaste protegida, donde vivir, ya no vas a pensar. Dicen Evo, pero lloran también. Pues le digo a mis hijos, ah, miren, como hace mi mamá, llora por su terreno. No, yo no voy a ser así, yo no voy a estudiar, yo voy a ser machetero, dice el otro. El Roberto. No Roberto, hay que estudiar Roberto. Yo voy a poner tu luz mamá, dice. Tienes que ser licenciado Roberto. La maestra, pero... Tienes que ser ingeniero Roberto. El doctor, mira. Toma la otra, pero yo quiero ser maestra. Maestra, quieres ser la otra. ¿Tú quieres ser maestra, Rosa? Adelante. Adelante de la escuelita. Adelante de la escuelita, dice. Yo quiero ser maestra. Hay que motivarlos a que estudien, que sean profesionales. Pues gracias, es que así no... No se ha quedado atrás del primer año, del año pasado. Igual ganó de sus actividades. Lo mismo quedó hoy, en primer lugar, pues... Lo que pasa es que los niños, a veces porque miran al papá, o a los familiares como son, pues tratan o van siguiendo ese mismo... ese mismo hilo de... de costumbres, de no estudiar, va. Pero, así como usted, que es la madre, pues... motivarlos a cambiar esa mentalidad, ¿no? Si yo le digo a la nena, vas a seguir estudiando. Si, mamá, yo así, no dejo mi estudio. Gané el año pasado, y ya voy ganando este año ahorita. Si, el otro año primero, pues... ya voy ahí. No te voy a fallar, que sea. Porque yo le digo, imagínate, estás viendo la situación que pasamos. Le digo, mamá, si, ya lo sé. Pero ella sí, se desanimó, casi un par de meses, casi dos meses, por la muerte de su papá, pues. Ella dijo que ya no, que ya no hay quien va a pagar el estudio, ni ropa, nada. Mejor, me voy a quedar con un vecino, y no a trabajar. Pero, mamá, me da lástima, ella era la nena, una chiquita, muy pequeña todavía, de otro hermanita. Bueno, entonces, ya no te vas, no vas a salir. Yo voy a ganar maíz con la gente. Ay, de ganar. Y decía, tres quetzales voy a ganar, y vamos a comer tres quetzales tortillas. El que va a alcanzar, le digo yo a ella. Pero tiene como que, esa mentalidad de trabajar. Ajá. Y así hace, se va, gana cinco quetzales. Hoy ganó cinco quetzales, sin ir a desgranar. ¿Qué hizo? La Gaby le regaló cinco quetzales. Ah. Cinco dólares, ¿verdad Gaby? Sí. O seis, seis en total. Ah bueno. Sin desgranar, se ganó sus seis, ¿sabes? Sí. Y así hace, lo juntas con dinero. Si no, me lo da ahí, lo metí en la mía. Si no, con eso va a la escuela, dijo. Sí, ahí antier, lo fue ganar con la señora, le pagó una vez, tres cincuenta, le dio ahí un pastel, le dio un pedazo a la nena. Después, se fue otra vez. Ahí después de parquearme. ¿Por aquí? Sí. Aquí parqué. Después se volvió a ir. Se volvió a ir otra vez, y le pagaron. Eso es lo que llegó antier, ayer lo llevó para la escuela. ¿Verdad? Sí, mira, termina y va a estar. Bueno, pues entonces, ya llegamos. Hemos llegado al destino.